y también de dar el acceso a todas estas grandes masas. Ahora nosotros acá en esta escuela tenemos el CENMAT, creamos en el año 97 el Centro de Nuevos Medios Arte y Tecnología y aquí nos dedicamos realmente a la creación de contenidos, pero tomando en cuenta al arte, tomando en cuenta a las interfaces, al diseño de la interfaz y a lograr que la programación que se ejecute sea aquella más idónea, más libre, más rápida, que permita la mejor comunicación. Creemos pues que la producción de las páginas web y la producción de los CD-ROM masivamente se convertirán cada día más en los nuevos medios, en los nuevos medios digitales que no diría yo que se enfrenten tanto a los medios tradicionales, pero que van a convivir con los medios tradicionales.